El Comité Ejecutivo del Partido Popular cierra filas en torno al presidente de esta formación política en Andalucía, Juanma Moreno, y manifiesta su respaldo inequívoco de cara a las próximas elecciones autonómicas. Juanma Moreno ha presidido hoy la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular Andaluz, celebrada en el Parador de la Ruzafa, y tras conocerse los datos del Estudio General de Opinión Pública en Andalucía, que reflejan un crecimiento progresivo del Partido Popular en intención de voto en nuestra comunidad autónoma y que sitúan al Partido Popular Andaluz en un empate técnico con el PSOE que se estanca. El presidente provincial del Partido Popular, José Antonio Nieto, asegura que los resultados del Estudio General de Opinión Pública de Andalucía evidencian que la política de cercanía del líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, está calando entre los ciudadanos. Está poniendo en marcha el cambio definitivo, el último tramo del cambio, y eso cada vez se nota más y cada vez se percibe más. Y en días como hoy, que el 31 de julio, como estaba diciendo, que es el día siguiente al que se conocen unos datos que demuestran que eso del efecto Susana cada vez se desinfla más y que el trabajo y el esfuerzo, que es lo que hace Juanma Moreno, cada vez también se nota más, pues creo que nos permite, como decía, romper con tabús absurdos, con tópicos que no son ciertos y que tenemos que cambiar. Durante su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular, Juanma Moreno remarcó que el próximo 24 de mayo no se van a celebrar unas elecciones más, sino que son importantísimas para el Partido Popular, ya que en ellas los andaluces podrán decidir sobre dos tipos de modelos, el partido de las soluciones, que representa el Partido Popular, o el modelo del bipartito formado por Izquierda Unida y PSOE, que en su opinión genera incertidumbre. Vamos a iniciar un curso político que va a estar claramente marcado por las elecciones del 24 de mayo, elecciones donde este partido es una gran referencia, este es un partido que tiene alma municipal, este es un partido que se mueve, que su corazón se mueve gracias a las alcaldesas, a los alcaldes, a las concejalas y a los concejales, y por tanto ese es el objetivo fundamental que tenemos, seguir revalidando la confianza de cientos de miles de vecinos andaluces que confían claramente en un vecino más que son sus alcaldes y alcaldesas. El presidente del Partido Popular andaluz también lamentó que ante los continuos casos de corrupción que salpican a los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta, la sociedad andaluza tenga una sensación de impunidad. Juanma Moreno considera que a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se le acumulan los casos de fraude y de corrupción. Porque resulta insoportable, insoportable, que durante estos últimos cinco meses en los que yo soy presidente, ni un solo día, ni un solo día, ni una sola semana, ha habido medios de comunicación que no hayan sido salpicados por escándalos de corrupción por parte de la gestión de la Junta Andalucía. Y eso tiene un impacto económico, eso daña gravísimamente la imagen de marca de Andalucía, eso daña la capacidad de atraer inversiones a nuestra tierra, eso daña la posibilidad de creación de empleo, de prosperidad y de riqueza, pero eso daña la credibilidad en nuestro sistema y la credibilidad en nuestras instituciones. El presidente del Partido Popular andaluz pidió también a sus compañeros de partido que trabajen de cara a las elecciones municipales del próximo año, con el fin de crear un proyecto de gran alternancia en nuestra tierra y convertirse en un referente capaz de conseguir mayorías sociales estables, interpretar los deseos y anhelos de los andaluces y devolverles el orgullo de serlo, una cuestión que solo puede conseguir, en su opinión, el Partido Popular.